El Nuevo León se baila la cumbia 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 Todos con las manos arriba 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 Mueve tu cuerpo para allá y para acá Mueve tu cuerpo para allá y para acá Mueve tu cuerpo para allá y para acá Todo el mundo baila Mueve tu cuerpo para allá y para acá Todo el mundo baila Mueve tu cuerpo para allá y para acá Una mano arriba a todos Una mano arriba a todos Una mano arriba a todos Que suenen a palmas Una mano arriba a todos Mueve tu cuerpo para acá Mueve tu cuerpo para allá y para acá Mueve tu cuerpo para allá Mueve tu cuerpo para allá y para acá Mueve tu cuerpo para allá Mueve tu cuerpo para allá y para acá 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 Mueve tu cuerpo para allá y para acá